Hola, hoy les voy a mostrar todo lo que como en un día. Empiezo con tomar un té. Escogí un té de mango para tomar. Y también hice avena con manzana. Tiene semillas de chía. También proteína. Pero la proteína quedó un poquito con grumos. Porque estaba caliente la avena. Es mejor hacerla cuando la avena está fría. Pero estuvo deli. Después como la una. Ya estaba preparando el almuerzo. Me dieron ganas de picotear. Entonces comí esta gelatina. Y también comí un poco de pretzel. Espero que mi esposo no vea este video. Y ya para el almuerzo comí lentejas. Y un arroz con pavo molido. Y ensalada. Y me tomé este agua con gas. Después como postre tenía este chocolatico. Este chocolate tiene coco por dentro. Sabe muy rico. Y ya en la tarde picoteé fruta. Y también más pretzel. Y con frutos secos. Porque estaba viendo el desafío. Y ya para la cena. Comí ensalada, salmón y abacate. Bye.